Yo no me animo a hablarte cuando te veo pasar Y prefiero no mirarte para disimular Me estoy muriendo de pena por no poderte besar Me gustaría que sepas que no te quise hacer mal Yo solo quería un poco más Caricias, abrazos, algo más Yo solo quería un poco más Dame un poco más Y no me lo quisiste dar Hoy no me animo a llamarte Me tengo que disculpar Tal vez no pude entenderte Y no te supe esperar Me estoy muriendo de pena Dame otra oportunidad Me gustaría que entiendas Que no te puedo olvidar Yo solo quería un poco más Un poco más Caricias, abrazos, algo más Yo solo quería un poco más Algo más Y no me lo quisiste dar Yo solo quería un poco más Tan solo un poco más Caricias, abrazos, algo más Yo solo quería un poco más Dame un poco más Y no me lo quisiste dar No me lo quisiste dar Y no me lo quisiste dar Yo solo quería un poco más Un poco más Caricias, abrazos, algo más Tan solo un poco más Yo solo quería un poco más Algo más Y no me lo quisiste dar Tan solo un poco más Caricias, abrazos, algo más Yo solo quería un poco más Dame un poco más Y no me lo quisiste dar No me lo quisiste dar Y no me lo quisiste dar Hey, yeah